conocimientos y experiencias con el objetivo de avanzar hacia un futuro donde la igualdad y la equidad reproductiva sean realidades tangibles. Que esta conferencia sea un punto de partida para nuevas perspectivas y colaboraciones fructíferas. Asimismo, vamos a invitar a nuestras autoridades que se encuentran presentes. Lo recibimos con un fuerte aplauso al vicerector de nuestra universidad, al doctor Reinerio Vargas Vanegas. De igual manera, vamos a invitar a la decana de nuestra facultad, a la doctora Gloria Arminda Morón Sánchez. Asimismo, invitamos al director de medicina, al doctor José Oropesa. También vamos a invitar al director ejecutivo de World Baxectomy Day, a Jonathan Stagg. También en esta oportunidad vamos a saludar y por favor se pueden poner de pie los disertantes que nos acompañan desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos nos visita el disertante, el doctor John Curiton. Desde Canadá también tenemos la grata visita del doctor Michel Larraque. Y desde Colombia está el doctor Esgar Waring. También nos acompaña nuestra compatriota de Bolivia, la licenciada Ruth Galdés. Además que ella es docente de nuestra facultad. Continuando con el programa, vamos a invitar a la doctora Gloria Arminda Morón Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, para que se dirija a los presentes. Muy buenos días. Realmente para mí es un orgullo volverlos a ver a todos los estudiantes aquí, con esa avidez que tienen de querer aprender, ¿no es cierto?, para que después lo puedan aplicar en su vida profesional. Quiero yo empezar a saludar a nuestras autoridades de la facultad, que hoy nos acompañan, el señor vicerrector Reinerio Vargas, el doctor José Oropesa, director de la carrera de medicina, y también un saludo muy especial a todos nuestros invitados, que el día de hoy se han hecho presentes, para que ustedes puedan escuchar directamente de ello esta conferencia de expertos en lo que es el tema de la vasectomía. Saludarlo a Jonathan, que es el director de este programa, y a todos los invitados que hoy nos acompañan, y hacer también hincapié en algo que es muy importante, si ustedes se fijan. Estamos haciendo aquí una conferencia a nivel internacional, donde no solamente tenemos participantes de Estados Unidos, sino también, como lo han escuchado, tenemos disertantes que están viniendo de Latinoamérica, como es en el caso de Colombia, y además tenemos el orgullo de que una docente nuestra de la carrera de enfermería, la licenciada Ruth Galve, también esté dentro de este panel de disertantes. Y decía yo que aquí esta conferencia no solamente es presencial para los estudiantes de nuestra carrera de medicina, sino también está a nivel internacional, porque lo están transmitiendo de manera directa a través del Zoom, para todos aquellos que tienen interés. Este seminario, o esta conferencia en sí, forma parte del ciclo que nosotros hemos denominado la educación continua, que ve enfocado a nuestros estudiantes, que estamos nosotros preparándolos ya para el internado, a los de quinto año específicamente, para que ellos vayan a realizar sus prácticas hospitalarias con todo el conocimiento necesario. Y obviamente no solamente es tener la voluntad, sino es tener los nexos, estar conectados con gente de otro mundo, que tienen diferente visión a la nuestra. Y es así que este curso lo hemos realizado de manera coordinada con la World Basectomy Day, que es esta asociación o esta organización que viene a darnos el día de hoy este tema tan importante que es la vasectomía. Si nosotros hablamos de vasectomía, a veces cuando lo relacionamos con los métodos anticoncepcionales, generalmente lo enfocamos a la mujer y poco a los hombres. Entonces, sin embargo, ahora vamos a ver que también debe ser enfocada a los hombres, que existen métodos anticoncepcionales que son y están relacionados directamente a los hombres. Por eso queremos hablar de equidad, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, y de igualdad en lo que es la salud reproductiva. Equidad e igualdad, eso significa la vasectomía. Es cierto que de repente existen muchos mitos en relación a la vasectomía, que no dejan de ser informaciones que nosotros le encontramos, pero no de gente experta. Y a veces los mitos se convierten en realidades, y a veces los mitos forman temores en las personas y son que no quieren entender o no quieren comprender de lo que realmente la información correcta. Es así que nosotros el día de hoy vamos a escuchar a nuestro experto sobre este tema, que podría ser controversial, podría ser, como digo yo, con muchos mitos, pero que es, y lo vuelvo a decir para todos ustedes, es un método anticoncepcional y obviamente es de una libre elección de cada uno de ustedes. Desearle éxito, espero que las preguntas lluevan como la lluvia de bendiciones que nos da el Señor, porque sé que existen muchísimas dudas, y ustedes acá tienen que salir conscientes de lo que significa una vasectomía, de cómo es esa intervención, de cuáles son las complicaciones, que son muy pocas, como cualquier intervención quirúrgica las puede tener, pero que lo tengan como una opción y saber que es una decisión personal. Y aquí lo que estamos, vamos a hablar más que todo en relación a la parte médica, a cómo es el proceso de esta intervención. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias a ustedes por la predisposición que tienen y de haber venido aquí a nuestra facultad para que nos hagan estas conferencias que realmente son necesarias y nos sirven para, no solamente para nuestra comunidad universitaria, porque ellos van a ser los que van a ir difundiendo de lo que realmente significa una vasectomía y también agradecer a todos los que están en línea. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Agradecemos la palabra de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana y a continuación vamos a invitar a Jonathan Stack, director ejecutivo de World Basectomy Day, para que se dirija a los presentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias señores de la Universidad, el decano y el vice decano y el director de medicina, a todos ustedes y a todos que están viendo en las líneas. Es un placer, un honor estar con ustedes hoy día. Yo no soy doctor, no estudié medicina, yo soy cineasta, trabajé muchos años en cine, haciendo películas de temas difíciles, de guerra, de conflicto, en cárceles, en todo el mundo viajaba durante muchos años y siempre los cuentos eran de hombres haciendo cosas malas y yo en un momento de mi carrera decidí buscar un tema positivo, donde los hombres demostraban la parte positiva. Entonces comencé a buscar, buscar, buscar y en el camino de buscar conocí un doctor que hacía vasectomías, un doctor Doug Stein que viene con nosotros un par de días y él estaba en camino de viajar y a visitar muchos países en el mundo donde podía compartir su habilidad y su pasión por la vasectomía. Yo fui con él, comencé, preparé una película y lo que me impresionó mucho fueron los hombres, que nunca había escuchado hombres hablando de esa manera tan con ternura. La razón, cuando yo les preguntaba por qué hacía la vasectomía y eran lugares donde la vasectomía no era aceptado, donde casi nadie lo hacía, pero estos hombres sacrificaron ese miedo que tenía, lo pusieron al lado y dijeron que hacía la vasectomía y siempre usaba la palabra amor y eso me sorprendió porque haciendo películas en zona de guerra, amor, cariño, no eran palabras que se escuchaba mucho, pero ese amor me parecía algo importante y un día decidí qué tal si podría yo organizar un día que juntaría todas esas decisiones personales, basado en una decisión de amor y crear algo que nos uniría en una forma positiva. Ese mismo semana yo lo llamé y digo World Vasectomy Day, Día Mundial de la Vasectomía y me di un año, en un año yo tuve que encontrar, la meta era encontrar 100 doctores en 10 países, hacer mil vasectomías en 24 horas, eso fue mi idea original y crear como un pequeño movimiento de un año, pero muy rápido me di cuenta que encontrar mil hombres era muy difícil en todo el mundo, como dónde voy a encontrar mil hombres que hacen la vasectomía en el mismo día y tardé como unos meses y por fin me di cuenta que tenía que juntar los doctores, no eran los hombres, los hombres entrarían cuando ya tuvieran el compromiso de los doctores y eso fue el primer año y ahora somos más que mil doctores en más que 40 países que participan en actividades, ha crecido mucho, hemos visto cambios increíbles en México donde cuando comenzamos con ellos en 2016, estaban haciendo 13 ligaturas de trompa por cada vasectomía y este año están ya bajando casi menos que 3 a 1, así que más hombres están tomando la decisión, ellos van a explicar toda esa información, no voy a aburrirle con detalle, pero la última cosa fue hace 2 o 3 años decidí que en países donde no hay mucha tradición de vasectomía que no solo buscar los doctores sino comenzar con escuelas de medicina, que eso fue el futuro, que si ustedes se informaron cuando eran jóvenes y comenzaron a pensar la decisión de planificación familiar como una decisión entre hombre y mujer, eso sería una gran ventaja, entonces era un gran placer porque es la primera vez que hemos logrado hacer esto, gracias a todos, a Silvana Resendi que está aquí, que está organizando todo el trabajo aquí en Bolivia y Karina Martínez y un montón de personas que son responsables por el trabajo, gracias a todos ustedes, va a ser una mañana con mucha información, esa información está ahí libre para estar en la línea, estamos grabando, todos que están en línea que pueden mandar preguntas y vamos a intentar incluirlos o responder, pero es un gran honor, no sé si con quién le paso, pero tenemos a estos doctores, quiero agradecer a los doctores que ellos dejan de trabajar en sus países para venir a enseñar, durante la semana que viene y van a estar capacitando doctores del ministerio, digo de la sede, con el apoyo del ministerio, del UNFA, está aquí el representante del UNFA, está aquí el doctor Galvez, que está aquí de las sedes y ellos están todos contribuyendo, es un trabajo del grupo y muchas gracias a todos por realizar este sueño, muchas gracias, que disfruten mucho y estamos hablando. Agradecemos por sus palabras al director ejecutivo y a continuación vamos a invitar al vicerector de nuestra universidad, al doctor Reinerio Vargas Banegas para que se dirija a los presentes. Muy buenos días, primero un saludo muy cordial a los ilustres visitantes, colegas médicos, al señor Jonathan Stack, director, agradecer a la señora decana y al director de la carrera, queridos estudiantes, porque ni bien se empezó a tener el contacto para poder hacer este tipo de educación continua, que es lo que ustedes necesitan, pues, se dio la luz verde para poder hacerlo y hoy se hace una realidad. Es importante lo que manifestaba el director Jonathan en el sentido de que la información debe fluir y obviamente mucho más en las escuelas de medicina, mucho más para ustedes que son jóvenes, para demostrar que hay alternativas, que hay posibilidades de hacer cosas diferentes y evidentemente en una muestra de amor siempre exigimos mucho a las mujeres y a veces los hombres demostramos de repente muy poco amor. cuando uno habla de este tipo de situaciones hay que ser equitativo y entonces por eso es que es importante el hablar de esta situación. Quiero dar la bienvenida nosotros en Santa Cruz, en Bolivia, este pueblo que ahora está muy caliente, que tiene un poco de humo, que es culpa de verdad que de malas políticas porque se está quemando mucho bosque, eso arriesga la naturaleza, pero es un pueblo lindo Santa Cruz, un pueblo muy cálido el himno habla del cielo más puro de América, ahora no está tanto por el humo pero el cariño y el amor está siempre con ustedes. Tenemos un historiador cruceño, un poeta, don Raúl Otero Reich, que decía siempre porque esto era un pueblo muy chico con mucha arena y entonces los viajes se centraban acá y decía a todo viajante, le decía viajero que pasas por esta tierra quédate un rato con nosotros que es ley del cruceño de la hospitalidad. Así que le damos la bienvenida a ustedes, a los disertantes que viene de Estados Unidos el doctor John Currington desde Canadá el doctor Michel Labreck el doctor Edgar Guarín de Colombia y a nuestra querida disertante una gran amiga y colega darle la bienvenida. Con esto vamos a ir a lo más importante ya que tenemos un director un cineasta los actores son ellos así que nosotros queremos aprovecharlo a ellos para que nos transmitan lo mejor. Así que muchas gracias jóvenes estudiantes disfruten, aprovechen, nútranse y disfrutemos de esta gran conferencia. Felicidades. Agradecemos las palabras del vicerector de nuestra universidad. Participar en conferencias internacionales contribuye a la internacionalización de nuestra facultad al establecer conexiones con académicos de todo el mundo lo que puede resultar futuras colaboraciones y oportunidades de investigación. En conjunto una conferencia internacional en el ámbito académico sobre la vasectomía como herramienta para la igualdad y equidad reproductiva tendrá un impacto significativo en la generación de conocimiento la colaboración académica y la influencia en políticas y prácticas en el campo de la salud reproductiva. Es así que a continuación daremos inicio a las disertaciones y vamos a invitar al primer disertante desde Estados Unidos nos visita el disertante del doctor John Currington lo recibimos con un fuerte aplauso. Uno, dos, tres, muy bien. Bienvenidos estudiantes de la Gaby, Eli, es un placer estar aquí con ustedes. Buenísimo y por favor, bueno, en lugar de hablar de la medicina voy a hacer unos chistes, ¿no? Bueno, espero unos momentitos, gracias. Buenísimo, entonces voy a darles una introducción a la vasectomía y es yo que controlo, pero con qué, pero este es el mío, ¿no? Ah, buenísimo, muy bien. Bueno, el lado, espere, este pasa con frecuencia en cada conferencia. Bueno, siempre este pasa, en todo el mundo es el mismo, ¿no? Pero, exacto, con la voz, muchísimas gracias. Bueno, y este es el mío, probablemente en mi casa está cambiando algo, no sé. Bueno, entonces, al siguiente. La historia comienza hace muchísimos años en la Grecia con hierófilos de Calcedon y según lo que sabemos es el primer que describió los testículos en sus escritos anatómicos. Siguiente, por favor. Que sigan. Hola. Buenísimo. Y después de unos años pasó a Rufo de Éfeso y él mencionó los conductos diferentes que son las estrellas de lo que vamos a hablar. Bueno, funciona ahora. Buenísimo. y vamos a seguir a Inglaterra. Muchísimas gracias. ¿Cómo funciona? ¿Cómo Inglaterra? Ok. ¿No? Bueno, otra vez con la voz, por favor. Oh, funcionó. Y más cerca de ¿A cuál distancia? Bueno, ok. Bueno, con la voz. Entonces, un poco más. Más en el pasado, por favor. Bueno, entonces, en Inglaterra había un médico que se llamaba Astley Cooper y él experimentó con perros ligando varias arterias para saber lo que pasa y él descubrió que ligar las arterias carótidas era fatal. Pobres perros, ¿no? Pero siguiendo experimentando, él descubrió que ligar los conductos diferentes de los testículos de un perro no causó ningún daño y él notó que este perro siguió con relaciones sexuales al mismo poder que antes y este era muy interesante a saber y la cosa importante era que no había cachorros después de estas relaciones sexuales. Por favor sigue. Y continuamos a los Estados Unidos unos años después de Astley Cooper durante la segunda guerra mundial en los Estados Unidos la vasectomía ganó aceptación como un método anticoncivo para seres humanos y siguiendo durante la década de los 60 en los Estados Unidos había más de 40.000 vasectomías cada año y ahora en los Estados Unidos hay más de 500.000 vasectomías cada año que sigamos. Bueno, pero exactamente qué es una vasectomía, es un procedimiento quirúrgico simple para anticoncepción permanente en un hombre y un poco de anatomía. Bueno, que sigamos. Bueno, entonces, este es el pene, el escroto que es la bolsa para los testículos y la próstata. Que sigamos. Bueno, el conducto diferente es el tubito que traen los espermatozoides de los testículos a la próstata y durante una eyaculación sigue del pene. Y, bueno, entonces, los espermatozoides se producen en el testículo y van por el conducto diferente a la próstata. Sigamos. Bueno, la cosa muy importante a saber es que el semen, el líquido que viene durante una eyaculación viene de la próstata. La mayoría del líquido viene de la próstata. Este es muy importante a saber. Muy poco viene de los testículos, solamente dos porcentaje del volumen. Que sigamos. Bueno, entonces, con una vasectomía solamente cortamos el conducto diferente. La próstata y las vesículas semenales todavía producen el líquido y decimos todo el jugo pero sin semillas después de una vasectomía. Seguimos. Bueno, entonces, la vasectomía generalmente se realiza en una clínica sencilla sin quirófano. No necesita un quirófano formal, por lo general es rápido y gentil. Seguimos. Bueno, ¿y cuáles son los riesgos de una vasectomía? Los riesgos son igual a cualquier otra cirugía menor. Hay la posibilidad muy pequeña de una infección, de sangrado, etcétera, pero son muy pocos estos riesgos. Y es muy importante que sabemos que los riesgos de una vasectomía son muchos menores que los riesgos análogos con la ligadura de las trompas para una mujer. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una vasectomía? Es anticoncepción permanente y después de una vasectomía solamente tocamos los conductos diferentes, entonces todo lo demás sigue igual. Un hombre puede tener un buen sexo para el resto de su vida y no tiene que preocuparse tener más hijos y le da a los hombres control. ¿Cuáles otros beneficios hay? Es que el hombre y la familia puede elegir el tamaño de familia que desean y el hombre puede ser responsable, responsable del número de niños que el hombre puede cuidar, que sean dos hijos, un hijo, cero, cualquier, pero un hombre puede ser responsable, puede tener control del número de hijos que tiene. Y gracias. Bueno, ¿cuáles otros beneficios hay? Es que es altamente efectiva, es uno de los métodos más efectivos porque no se puede olvidar nada. Si una persona usa pastillas es fácil olvidar, pero con una vasectomía se hace y funciona por toda su vida. Es un método anticonceptivo sin tener que preocuparse por fallos de otros métodos. Adelante. Bueno, entonces, hay contraindicaciones, decimos que la única contraindicación importante es que el hombre quisiera tener más hijos en el futuro. Bueno, bueno, y es importante explicar a los pacientes que hay una operación que se llama reversión, pero es caro, lleva mucho tiempo y no está garantizado, es que los conductos diferentes pueden ser cicatrizados, se pueden reconectar, pero pero de vez en cuando no funciona. Entonces, si un hombre dice que me gustaría una vasectomía porque es reversible, hay que explicarle que si es reversible, pero la reversión no es garantizada. seguimos, bueno, entonces, he hablado demasiado con mi acento gringo, ahora vamos a ver una película, por favor, que toca, bueno, este es una vasectomía en mi oficina, son mis manos, es importante saber que no uso bisturí, estoy sintiendo con mis dedos encontrar el conducto, ahora uso una pinza en forma de anillo para atrapar el conducto de frente, pero es importante ver que no hay sangre ni una gota, agarro el conducto y el hombre no siente nada, ya recibí una inyeccióncita de anestesia local, ahora voy a usar una pinza de punta aguda hago un orificio una abertura muy pequeña en el piel abro el piel pero poco se puede ver que no hay sangre y después uso la punta de la pinza a hacer salir el conducto de frente y aquí es nuestro amigo el conducto de frente uso las pinzas en forma de anillo para tener el conducto muevo un poco la fascia y ahora voy a cortar y cauterizar adentro del conducto hago una abertura pequeña en el conducto de frente y ahora voy a usar una maquinilla de cauterizaciones termocauterización para sellar o tapar el conducto y ahora corto el conducto ya está cortado y voy a usar una pinza para cubrir el extremo superior por un pedacito de fascia y ahora el extremo superior del conducto está bien cubierto de fascia voy a amarar la fascia para sellar todo y el paciente está hablando oyendo a mis bromas y era la esposa que estaba filmando o grabando esto en nuestras salas la esposa o la novia o las dos vienen en la sala para hablar con el paciente y ahora está bien cortado cauterizado y amarado jalo un poco para estar seguro que mi nido que está bien amarado y digo agito un poco para ver la hemostesis y es todo y sigo al otro lado y es todo bueno entonces ahora bueno podemos parar y tenemos y vamos a hacer preguntas ahora o después de todo al final buenísimo entonces paso el micrófono a mi colega doctor Michel Labrec y me alegro muchísimo de estar aquí con ustedes y doctor Labrec me enseñó a hacer vasectomías hace más de 20 años entonces es un honor estar aquí con él no darle mi edad bien muchas gracias John yo voy a probar ese para ver si es a ver realmente es un placer estar con ustedes entonces lo que vamos a hacer miramos la la técnica de vasectomía que John hizo nos vamos a ver los detalles de la técnica y por qué lo hacemos así entonces es las técnicas de vasectomía basadas sobre la evidencia y ustedes si tienen si tienen preguntas lo pueden escribir y nos vamos a recogerlos y después nos vamos a darle las respuestas entonces sería una buena cosa de escribir sus preguntas bien gracias a ver a ver no no funciona no ok sigue porque tengo muchos pequeños cambios pero no vamos a hacerlo ya sigue entonces los objetivos al final de esta presentación ustedes van a entender la importancia de las técnicas de vasectomía para disminuir el riesgo de complicaciones y para mejorar el éxito contraceptivo sigue pero antes yo voy a darle informaciones sobre la situación de la vasectomía en Canadá y de mi provincia mi departamento que es el Quebec entonces es muy popular la vasectomía en Canadá en 2021 se hizo más o menos 60.000 vasectomías y 10.000 ligaduras es decir 6 vasectomías en Canadá por cada ligadura es totalmente el contrario que se encuentra en Latinoamérica que en unos países es como 30 ligaduras por una vasectomía y en Quebec hacemos 10 vasectomías por una ligadura 15.000 y se dice que estimamos que una tercera parte de los hombres hasta 50 años tiene una vasectomía aquí hay solamente un canadiense entonces es 100% que tiene una vasectomía y eso es nuestro sitio internet que se llama Vasectomy Quebec y en el año 2022 los cuatro médicos hicimos casi 4.500 vasectomías hacemos más o menos 30% de las vasectomías de la provincia bien entonces vamos a ver las etapas de la vasectomía primero hay una anestesia si la anestesia se hace bien la vasectomía se va a hacer sin dolor la segunda etapa es de exponer el conducto afuera del escroto y si se hace bien va a ser sin cinturas y sin complicaciones y la tercera etapa es de ocluir el vas el conducto diferentes y si se hace bien se va a hacer sin falla entonces son las tres etapas y nos vamos hoy día tenemos guías de práctica una guía de práctica es como una biblia se dice la biblia de la vasectomía y tenemos una buena suerte porque en muchos países hicieron buen guía de práctica para darnos las mejores técnicas que debemos hacer hay de Europa de Estados Unidos de Canadá de Europa también y actualmente la asociación americana de urología están revisando su guía entonces nos vamos a tener un nuevo en unos años bien entonces para las informaciones que tenemos ahora la anestesia se puede hacer de dos formas primera se puede hacer con una mini agúa y es importante una mini agúa es del tamaño 30 se puede ver que aquí hay dos hay un de 30 y de 25 la 25 usualmente decimos es muy pequeño pero no es tan pequeño una 30 es realmente una mini agúa y con una mini agúa se puede infiltrar directamente al conducto con solamente dos mililitros de en total de lidocaina y se puede hacer una anestesia buena nos vamos a ver los datos y siguiente entonces la 25 no y la otra y se puede ver que la 30 realmente es muy muy pequeña la otra la 30 es de un calibro muy pequeño y usualmente la gente utiliza 22 21 23 que se va a ver pero eso para una cirugía menor y es lo mismo para todas las cirugías menor es mejor tener una aguja de un calibro mínimo y las otras siguiente ok olvidan todos ese y una pequeña un 27 está bien también porque se puede encontrar aquí en Bolivia aguja de 30 la otra forma es una técnica con un aparato que se llama un electro a presión y que se pone la anestesia directamente al conducto pero se necesita esta máquina que es un poco complicado pero la siguiente es una buena herramienta de marketing si usted va a Estados Unidos se van a ver en la no needle que significa sin aguja y el doctor Stein que va a venir unos días con nosotros sin aguja y buena herramienta de marketing sin embargo los resultados con una mini aguja y con sin aguja son los mismos en manos expertos durante la anestesia el nivel de dolor puede ser el promedio 1.5 1.7 sobre 10 es casi nada una mujer que tiene una contracción es 7 8 sobre 10 entonces eso es casi nada y durante la vasectomía punto 6 y punto 7 entonces cuando los hombres dicen yo voy a sufrir yo voy a tener me duele la vasectomía yo no sé es menos que una una sola contracción de su esposa entonces es casi nada y los hombres durante este estudio medimos el dolor esperando y era como tres sobre días entonces el dolor que bien hecho es casi nada entonces se puede minimizar con la agua 30 y los hombres esperan más dolor que realmente van a tener segunda etapa la exposición del conducto clásicamente utilizamos un bisturí y muchos instrumentos para exponer el vas ese se hace con tres instrumentos entonces eso es como casi dos centímetros la otra y se puede también la otra siguiente se puede también poner una pinza dentro del escroto y al fin se necesita sutura entonces esa es la clásica es una cirugía mejor pero podemos mejorar esta técnica para disminuir los riesgos siguiente y la asociación americana de urovia y otra asociación dicen que se debe utilizar una técnica mínimamente invasiva ¿qué significa? significa que la apertura debe ser menos de un centímetro sin sutura en la piel y una disección mínima del conducto diferente y de los tejidos siguiente entonces eso no es una cirugía una técnica mínimamente invasiva se puede ver que es casi dos centímetros con suturas entonces podemos mejorar y hay una técnica que se llama la técnica sin bisturi que es la más bien evaluada siguiente la técnica sin bisturi la siguiente fue inventado hace no es nueva en 64 hace 50 años que conocemos esta técnica que fue creada por un médico de China el doctor Li y necesita dos pinzas especial en John lo podrían ver porque estaba haciendo una técnica sin bisturi y se llama la vasectomía sin bisturi pero ustedes deben saber que es en inglés se dice un mis nombre no es una palabra bien utilizada vasectomía sin bisturi porque realmente exponer el vas no es una vasectomía vasectomía significa cortar el vas hacer una excisión de vasectomía que es eso pero conocemos esta técnica como como la vasectomía sin bisturi es lo que utilizamos usualmente pero debe reconocer que no va a determinar la tasa de falla si se utiliza una vasectomía sin bisturi porque no es la oclusión del canal del vas pero con la vasectomía sin bisturi tenemos muy buenos datos con ensayos clínicos randomizados para demostrar que los resultados son mejor y este estudio de SoCal puede demostrar que la hematoma con la clásica era 2% y con la vasectomía sin bisturi 2% las infecciones 1.5 y .2 entonces y los otros también mostrar la misma cosa siguiente y es porque no decimos que no necesita cuando se hace una vasectomía sin bisturi no necesitamos antibióticos profilácticos por eso y nos vamos a ver un ejemplo así que se hace en 45 segundos lo puede y si aquí es el segundo lado se puede ver que hay un pequeñito apertura en la piel entonces con la pinza de anillo se pone el conducto dentro de la pinza y con la otra pinza la pinza de disección que se llama se va a abrir la piel de un solamente movimiento y se puede exponer el conducto totalmente desnudo de un movimiento sin sangre usualmente eso es la técnica sin bisturi la vasectomía sin bisturi entonces en resumen realmente el riesgo de hematoma infección se puede reducir con la vasectomía sin bisturi la etapa siguiente es la oclusión que va a determinar la tasa de falla aquí no se debe leer es en inglés pero solamente es para demostrar que hay muchas técnicas de oclusión del conducto y se puede añadir una con otra y para dividir bloquear desagregar entonces son todas diferentes técnicas pero no vamos a ver lo más importante la otra y antes de ver las técnicas cómo podemos saber si la técnica tiene una eficacidad hay dos tipos de falla hay el tipo la falla oclusiva y la falla contraceptiva la falla oclusiva es con un micróscopo un espermograma un análisis de semen post vasectomía y usualmente después de unos meses se puede ver que el número de espermatozoides es muy bajo como John explicó es que las vesículas seminales son como una reserva de espermatozoides es como un labirento ¿labirento se dice? ¿labirento? no se ejacula en una o dos veces en los perros no tienen vesículas seminales entonces después de dos ejaculaciones una son estériles pero en el hombre lastimamente no se hace así entonces debemos esperar unos meses antes de hacer una prueba y se va a ir hasta que no va a tener nada en la inauguración ¿no? ¿la otra? ¿no? ¿antes? y entonces eso es la más la la medida más fácil para ver si hay una una falla o no si hay un éxito de la vasectomía hay las fallas contraceptivas que son embarazos no planificados cuando una falla especialmente en los hombres que no hacen la espermograma o que lo hacen una relación sexual unas semanas o unos días a veces después de la vasectomía entonces debe conservar un método alternativo de contracepción hasta que hacemos un espermograma o que damos bastante tiempo para que todos los espermatoides se fueran entonces la técnica clásica de vasectomía es de poner dos suturas o dos clips metálicos y de cortar un segmento de digamos un centímetro entre las ligaduras esa es la técnica clásica que se puede ver en todos los libros en los años 60 los años 90 también entonces la siguiente pero eso es un fracaso no se debería hacer esta técnica que realmente es algo del pasado de la historia la tasa de fracaso es muy alta la tasa oclusiva base de usualmente de 8% a 13% hasta en Colombia había un estudio y el doctor de los Ríos era un experto en vasectomía hizo muchas diferentes técnicas y con la clásica tenía una tasa de 29% de fracaso y además pero se puede decir no es solamente en el espermograma pero hay estudios la siguiente que mostrar en Asia más que todo que la tasa de falla contraceptiva después de 3 a 5 años puede ser de 4 a 9% y este estudio en Nepal fue muy muy bien hecho 4% es es pejor que la la pildora entonces con esta técnica se debe abandonar esta técnica porque realmente es un fracaso la siguiente y si se pone otra una que se llama una anteposión de la fascia además de la clásica entonces aquí se puede ver hay como una reina o una fascia en el conducto y aquí se puede poner otra sutura para que no se toquen los segmentos y eso funciona reduce la tasa de falla pero la reduce de 13% a 6% entonces eso funciona reduce de 50% pero realmente la tasa no es aceptable y la siguiente y tenemos buen datos que esta técnica no funciona es una técnica que se puede ver en los libros como la técnica que se debe utilizar pero la tasa es inaceptable y se puede ver los tazos aquí y interesante en Colombia con Profamilia que es una organización de planificación familiar en Colombia hicieron un estudio en 2021 la publicaron y había una tasa de falla de 5% entonces desde este año cambiaron totalmente en Profamilia la técnica que están utilizando siguiente y todas las guías ahora están recomendando de hacer otra cosa de hacer una temposición de fascia pero una anteposición que voy a mostrar que es diferente de la otra y una cotorización del conducto y con estas técnicas que son cotorización e anteposición de la fascia se puede ver que la tasa puede ser de 0 a 0.5 y lo que hacemos actualmente es todos los vasectomizadores realmente que hacen muchos es lo que estamos haciendo una cotorización interposición de la fascia y el segmento testicular lo hacemos abierto porque con una buena oclusión aquí es suficiente y los resultados son de 0 a 0.5 por ciento entonces menos que un por ciento de falla entonces la cotorización se puede hacer con una cotorización térmica o eléctrica dentro eso es como es de hacer una quemada de la mucosa dentro del lumen y eso hace una cicatriz dentro del lumen y hace un bloqueo del canal no se debe quemar todo todo debe solamente quemar el lumen siguiente y la interposición de la fascia que lo hacemos sobre el segmento abdominal lo hicimos con una clip es lo que estoy utilizando en Canadá o con una ligadura o con una sutura que se puede hacer los tres son buenas siguiente y nos vamos a ver otra vez John que está haciendo la oclusión del canal con interposición facial y con sutura de vikin no viene el video así gracias bien entonces después de hacer una técnica sin bisturi John expuso el vas y va a hacer la cotelización con una cotelización térmica se va a entrar quemar un poco el músculo y se va dentro del conducto y se puede ver que hay un cambio de color cuando el cambio de color es suficiente y lo sacamos va a dividir el vas se puede ver aquí y después de eso el vas va a entrar dentro de su fascia dentro y se puede ayudarlo simplemente con empoder y se ve se ve la fascia que se pone aquí pone la pinza es una pinza hemostática normal pero se puede ver aquí que está dentro de la fascia la fascia es como una película de plástica bien 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 fina bien fina y eso lo va a poner para asegurarse que tiene toda la fascia y él va a poner simplemente una ligadura sobre la fascia bien apoyado sobre el segmento testicular como digo se puede hacer con una sutura o se puede hacer también con una clip y eso es un bicril pero se puede hacer con seda también otros con cat good también eso es y está terminando la técnica simplemente para verificar eso es importantísimo de verificar que no hay sangre y en este caso es un caso perfecto aquí y se va a verificar que dentro del escroto no hay sangre y ya es como un minuto nada más cuál es la minutación la duración es menos que un minuto yo creo entonces en resumen la oclusión la técnica es crucial realmente crucial para lograr un éxito oclusivo y contraceptivo no se debía ocluir con solo ligaduras y excisión y combinar la interposición de la fascia y cotelización da los mejores resultados con el menor riesgo de recanalización y falla contraceptiva quizás hay otras combinaciones que se puede hacer si se toma una excisión de 5 centímetros del conducto probablemente que tiene una eficacia muy buena pero el problema es que los riesgos de complicaciones van a ser mucho más altos porque no es una técnica mínimamente invasiva entonces en resumen se puede hacer la vasectomía sin dolor con una anestesia adecuada con mini aguja se puede hacer una vasectomía sin suturas sin complicaciones con una exposición con la técnica sin bisturi la vasectomía sin bisturi y se puede hacer sin falla si hace una oclusión con cotelización y interposición de fascia sin 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 significa muy bajo gracias entonces si ustedes tienen preguntas sobre la presentación de John o de yo puede escribir su pregunta si nos vamos a responder al fin y voy a introducir mi colega no oh tienen ok lo siento bueno muchísimas gracias y felicitarles a todos los estudiantes de la casera de medicina que están presentes en esta conferencia seguramente va a ser de mucha utilidad en sus conocimientos porque ustedes van a ser los futuros prestadores de los servicios de salud y esto es lo más básico en realidad que estamos viendo como una de las técnicas más de lo que es la como una como un método anticonceptivo más para ofertar en los servicios de salud que en realidad nos muestra como lo han expresado los que me antecedieron como un resultado de equidad para que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva entonces conmigo vamos a ver lo que es la parte de lo que es el programa de salud sexual y reproductiva como estamos nosotros en el departamento de Santa Cruz en realidad Bolivia para empezar es un país que no tiene como una meta una política poblacional o sea no necesitamos definir cuántos habitantes vamos a tener por lo tanto hablamos como una parte de lo que es los derechos sexuales y reproductivos o sea es voluntario es libre y por lo tanto todos debemos ejercer nuestros derechos ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? la salud está orientada la salud sexual está orientada en un completo bienestar mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades de transmisión sexual eso lo dice la Organización Mundial de la Salud también es parte de los derechos humanos y hace referencia a la forma en la que las personas expresan su sexualidad libre y placentera en un marco de respeto mutuo sin escenarios de violencia ni discriminación y ejercen también estos derechos entre hombres y mujeres vamos a decir también que la salud sexual una salud reproductiva se define como la capacidad que tienen las personas o parejas de disfrutar una vida sexual y reproductiva satisfactoria y además teniendo la libertad de decidir cuándo o tener o no tener una relación sexual y con qué frecuencia eso también lo dice la Organización Mundial de la Salud también vamos a decir que es un derecho humano y existe para garantizar en nuestro bienestar mental físico perdón social en todos los aspectos relacionados con nuestros sistemas de productivo y sus funciones y procesos así como la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos e hijas que deseamos tener entonces estamos hablando acá que es parte de lo que es los derechos sexuales reproductivos son los derechos humanos y que en realidad son irrenunciables eso lo dice también el Fondo de Población de las Naciones Unidas el UNFA vamos a ver acá en forma general que generalmente cuando van a los servicios de salud lo primero que se hace es la orientación y cuando vamos a un servicio de salud cuando nos orientan vamos a recibir una información de todos los métodos anticonceptivos disponibles y los que tenemos en los servicios y además nosotros podemos tomar decisiones en base a una información que hablamos después de lo que es la elección informada sin embargo como podemos ver si bien están en números por departamentos vamos a ver también que en el departamento de Santa Cruz por gestión desde el 2020 al 2022 si hemos mantenido la cantidad de orientaciones sin embargo no hay equidad o sea no hay coherencia con el uso de los métodos o la elección entonces si bien alcanzamos un número grande pero vamos a ver cuando vayamos por método cuántos usuarios o qué porcentaje de la población total accede a un método acá vamos a ver el porcentaje de mujeres que usan ustedes saben que la mayoría de los métodos a la fecha se ofertan más para las mujeres para los hombres tenemos sólo el preservativo y también estamos hablando ahora de la vasectomía sin embargo en el seguro universal de salud actualmente las prestaciones están libres y en realidad cada servicio debería de tomar la decisión de formar como parte de sus prestaciones no sólo la vasectomía sino también el espermograma en realidad una vez que los proveedores se capaciten simplemente en los servicios es lo ideal para que así la gente que acuda a los servicios también si desea hacerse a posterior una vasectomía tenga la opción de tener una elección de este método entonces el seguro ahora está ampliado o sea no le limita desde el primer nivel se puede realizar hay normas y reglamentos que realmente se puede aplicar sin ninguna dificultad y como ustedes saben la norma se la tiene que aplicar entonces vamos a ver en realidad que el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos en este caso como estamos viendo en todos los métodos el porcentaje de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos modernos por gestiones el 2021 vamos a ver que es un no sé como pueden 4% en el 2022 lo mismo se mantiene o sea que es muy bajo ustedes dirán casi nada es del total de la población del departamento solamente las mujeres en edad productiva tienen ese acceso o sea es muy limitado bien bajo no llegamos al 8% ya pasamos por favor en lo que consiste en los porcentajes de las usuarias por método anticonceptivo por gestión en el 2022 de enero octubre vamos a ver que normalmente el método que más utilizan es el estamos viendo que un porcentaje alto están utilizando el 35% el condón masculino el 24% están utilizando el inyectable trimestral luego viene el 20% estaríamos hablando de lo que es el los anticonceptivos orales combinados el 10% estaríamos hablando de lo que es el el implante subdérmico luego viene el 6% que estaríamos hablando del Diu o el dispositivo intrauterino esos serían los métodos que más se utilizan pero si nosotros vemos la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina llega a ser un 1% que generalmente esto se lo oferta transcesaria en nuestros servicios o sea inmediatamente después de lo que se procede a la cesaria se hace la ligadura de ambas trompas muy rara vez se les oferta en forma separada y quienes lo han estado haciendo en forma separada han sido las ONGs como Meristop Meristop tiene una técnica que evidentemente es científicamente comprobada similar casi a lo que es la vasectomía pero es con una técnica bien sencilla también con anestesia local y como es una ONG tiene un costo no todas las personas pueden acceder en el sistema público también se las debería ofertar pero generalmente casi no las ofertan en lo que es la vasectomía como estamos viendo la vasectomía es mucho más mínima todavía vamos a ver que la vasectomía estaríamos hablando el perdón sí estamos hablando de la vasectomía anticonceptiva quirúrgica masculina estamos hablando de un porcentaje mínimo menos del 1% en realidad diríamos ¿no? ¿dónde está? ahí está anticoncepción masculina 0.6 6% o sea ni 1% o sea vamos a decir una cantidad mínima del total de todos los que utilizan todos los otros métodos qué quiere decir esto que en realidad probablemente no estamos llegando a toda la población que realmente requiere un método anticonceptivo estamos limitando en realidad el acceso ¿no? o si bien acceden a un servicio de anticoncepción pero no se lo no eligen la anticoncepción quirúrgica voluntaria tanto masculina como femenina como una opción para que en realidad sea parte de su de cómo definir o decidir cuántos hijos van a tener o cuándo además ¿no? todos los otros métodos son reversibles sin embargo también hay población que pues ya no desea tener más hijos y por lo tanto debería estar abierta también esta cartera por lo tanto ahora estamos con esta opción de poder capacitarnos y poder ampliar las prestaciones dentro del seguro único de salud el porcentaje de usuarias que utilizan métodos anticonceptivos por edades vamos a ver que el 65% son mujeres entre 20 a 34 años el 17.3% estamos hablando de mujeres entre 35 a 49 años el 15.4% estamos hablando entre mujeres entre 15 a 19 años que son las adolescentes y las menores de 15 años son 1.6% que en realidad es mínimo todas las personas tienen derecho a elegir un método anticonceptivo también los adolescentes tienen derecho y además es el grupo más vulnerable ustedes saben que necesariamente deberíamos de orientarles a su vez después de orientarles también ellos tienen derecho a elegir un método anticonceptivo y los servicios tendrían que estar abiertos para poder garantizar esta prestación si bien el adolescente a veces no va en un horario exclusivo por decir cuando hay la consulta por muchas razones generalmente si ustedes han ido a los servicios de salud ¿quiénes más están en los servicios de salud? ¿qué población está? ¿adultos? ¿hombres o mujeres? ¿mujeres? ¿qué prestación van a buscar? van por los servicios ¿verdad? en el primer nivel ¿a qué van las mujeres? ¿a los servicios de salud? la mayoría si ustedes hacen un análisis van al control prenatal ¿no ve? y después ¿cuándo más van? con sus niños para las vacunas y este grupo de mujeres que van necesitarán anticonceptivos la mayoría sí pero muchas veces no lo consulta y nosotros no lo ofertamos como una parte de la atención integral entonces para nosotros cuando viene una mujer embarazada cuando viene con su niño debería de ser una oportunidad para poder también ayudarle orientándole y además garantizando que ella ejerza sus derechos facilitándole un método anticonceptivo que ella elija ¿sí? esa sería la opción que tendría que tener pasamos a la otra como vemos acá justamente tenemos por edades vamos a ver la mayoría de las mujeres utilizan todos los métodos anticonceptivos y el ACV masculino como estamos viendo en la gestión 2022 como hemos visto no pasa del 0.6% y en números estaríamos hablando del total de 210 hombres ¿no? entonces en realidad es un número muy mínimo como hemos visto la mayoría utilizan otros métodos anticonceptivos como hemos dicho la píldora el inyectable el DIU muy poco pero sin embargo también utilizan el preservativo ¿sí? pero también deberíamos ofertarles todos y entre ellos estamos hablando de los métodos quirúrgicos que en realidad son métodos permanentes o definitivos como los llamamos y vamos a ver también que en total justamente en qué momento se utiliza la anticoncepción se utiliza más que todo en la parte del también antes cuando la mujer no está embarazada y después del parto o después de un aborto esto se llama anticoncepción post-evento obstétrico o post-aborto y aquí vamos a ver que la mayoría de ellos estamos viendo que post-aborto si bien utilizan la mayor cantidad 2.8% y en el post-parto el 0.6% es bien mínimo ¿qué quiere decir esto? que no damos la atención integral en los servicios toda mujer después de un aborto debería ir con un método anticonceptivo la calidad de atención se mide por eso si una mujer al concluir el proceso el procedimiento de la atención del aborto debería irse necesariamente con un método anticonceptivo por calidad de vida ¿qué quiere decir eso? por cuidado con su salud esa mujer no debería embarazarse mínimamente seis meses hay mujeres que sí desean embarazarse pronto pero que no sea con un espacio mínimo a seis meses entonces por lo tanto es parte de la calidad de atención cuando nosotros le damos un método anticonceptivo post-aborto post-parto es lo ideal hasta el mismo bono Juana Zurdo y de Padilla que ahorita es un beneficio para las mujeres si ella se embaraza antes de los dos años no tiene el acceso al bono ¿por qué? porque el espacio intergenésico es muy corto cuando el espacio intergenésico es muy corto el riesgo de enfermarse o morir es más alto por eso es que necesariamente se deben espaciar los nacimientos no es recomendable que se embarace muy seguido y entonces post-evento obstétrico post-parto sí o sí se debería ofertar y si el usuario elige un método también facilitarle aquí también entra la parte de los métodos definitivos la vasectomía también sería una opción en el durante el mismo embarazo y el parto se le debería orientando a la pareja y también ya ofertándole para que justamente la pareja tome la decisión como bien lo han expresado es una parte de derechos de equidad y también de corresponsabilidad por eso es importante que hablemos de los métodos permanentes también durante el post-parto o post-aborto sí entonces los anticonceptivos como hemos dicho la anticoncepción la anticoncepción post-evento obstétrico como les he dicho es bien mínima y es porque justamente hemos dicho nosotros no les ofertamos no les garantizamos no les damos el método y como estamos viendo acá en número y también en porcentajes que no lo voy a repetir ya lo mostré en la gráfica pasamos a la siguiente en realidad ¿qué es lo que está pasando? ¿cuáles son las dificultades del programa de salud sexual reproductiva? ¿por qué tenemos tan bajas coberturas? primero a veces no tenemos el suficiente financiamiento para capacitar todo el tiempo al personal si bien tenemos un recurso dentro de nuestro POA pero no es suficiente para llegar a todo el personal sin embargo el personal que después en la formación universitaria que tiene como ustedes deberían de salir ya conociendo sabiendo que hay métodos anticonceptivos que están dentro del seguro único de salud y debería ofertarse permanentemente en los establecimientos de salud y en la comunidad ¿para qué? para que las personas tengan el acceso cuando van al servicio de salud y nosotros garantizar esa disponibilidad también y otro de los puntos más importantes es que también falta de la inserción de los contenidos de salud sexual reproductiva en las currículas de las universidades si bien nosotros recibimos información pero no la recibimos como debería de ser dentro de la dentro de la currícula tendría que estar y nosotros ahora como sistema como ministerio de salud también estamos poniendo para poder acreditarse las caseras sí o sí tienen que tener contenidos de los programas porque ustedes cuando van a ingresar ¿dónde van a ir a trabajar? al sistema público y en el sistema público cuando ustedes ingresen no pueden decir que no saben que no han sido capacitados tienen que tener la habilidad tienen que tener la competencia por lo tanto no esperar que el sistema les vuelva a capacitar recién cuando ustedes egresan entonces lo ideal es que durante su casera deberían de formarse deberían conocer y saber que hay métodos anticonceptivos que se pueden utilizar que sirven justamente para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y especialmente de jóvenes como ustedes y adolescentes entonces eso es bien importante sería toda la presentación muchísimas gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es Edgar Guarin yo soy médico especialista en medicina de familia estoy dedicado exclusivamente a la provisión de vasectomías desde hace varios años ya y tengo la penosa tarea de darle la última charla están agotados es el mediodía y yo no me imagino ustedes cómo me aguantan cómo se han aguantado todo esto así que quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí quiero pedirles un favor ustedes saben de medicina ocupacional cierto la medicina ocupacional se encarga de asegurarse que en el trabajo en donde estamos haciendo nuestras actividades nosotros no nos lesionamos eso implica que nos mantengamos descansados y nos estiremos un poco entonces por favor pónganse todos de pie es en serio pónganse de pie vamos a estirarnos un poco vamos a estirar los brazos vamos a estirar los brazos muevan esas piernas en parte no quiero que se me queden dormidos durante mi charla porque listo muy bien espero que eso los los haya estirado un poco de verdad de verdad que de parte de la organización World Dissectomy Day quiero agradecerles a todos ustedes por su su voluntad de participar tomen asiento por favor que no estamos en misa tampoco entonces no se tienen que quedar de pie bueno en realidad es difícil tener la última charla ustedes han escuchado a mis colegas han escuchado a la licenciada Ruth hablar de 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 la parte técnica de los aspectos técnicos de la vasectomía de los aspectos técnicos de la anticoncepción en Santa Cruz que realmente me deja me deja me deja intrigado me deja intrigado porque hay vasectomías realmente no es la cantidad obviamente que nos gustaría ver pero cuando tú miras la relación entre las vasectomías y la ligadura de Trump yo estaba esperando algo peor y ya vamos a ya van a mirar el número que les voy a mostrar con respecto a la información de Naciones Unidas pero ahora lo que a mí me toca o lo que yo quiero mostrarles a ustedes es todo esto que ya escucharon porque es que hablamos de equidad e igualdad reproductiva yo quiero que les quede esto en la cabeza yo entiendo que la morbi-mortalidad materna es muy importante y con el objeto de reducir la morbi-mortalidad materna es que debemos enfocarnos en la provisión de servicios anticonceptivos y en parte esa es la razón por la cual los servicios anticonceptivos están enfocados en la mujer pero ¿cuántas veces al mes es una mujer fértil? ¿alguien que me lo diga? durante cuánto tiempo es una mujer fértil en un mes 10 días 15 días 48 horas 24 48 horas ¿cierto? esa es la vida media de un óvulo una vez la mujer ovula el óvulo es viable por aproximadamente 48 horas ¿cierto? entonces la mujer en el punto a partir del momento en el que la mujer tiene su pubertad se vuelve fértil una vez al mes por 48 horas hasta que tiene la menopausia 50 años más o menos asumiendo el promedio ¿cuántas veces o durante cuánto tiempo en el mes el hombre es fértil? todos los días todos los días a partir de la pubertad nosotros nos volvemos fértiles todos los días hasta que morimos sí, puede que a los 80 años el espermatozoide esté un poquito torcido sea lento no se mueva tan bien pero aún es capaz de causar un embarazo entonces les digo esto porque quiero que les quede en la cabeza lo siguiente estamos quizás o hemos estado quizás enfocándonos en el individuo equivocado hemos estado pensando en que el individuo equivocado es el que tiene que asumir toda la carga de anticoncepción ¿no les parece más razonable utilizando y voy a utilizar un ejemplo que un paciente me dio como ustedes saben en los Estados Unidos en las zonas rurales yo trabajo en Estados Unidos desde hace 20 años en las zonas rurales a la gente le gusta tener armas porque salen a cazar entonces muchas veces los ejemplos que utilizan tienen alguna relación con las armas pero esto a mí me gustó mucho y un paciente hizo este hizo este ejemplo que me pareció muy importante ¿no les parece a ustedes más razonable quitarle las balas a un arma a estar poniéndole chalecos antibalas a todo el mundo para protegerlos? hacer una vasectomía es eso y no estoy diciendo necesariamente que los espermatozoides maten a la gente pero la morbimortalidad materna se puede reducir con métodos anticonceptivos efectivos cierto la vasectomía es un método permanente de anticoncepción es un método permanente que debe tomarse única y exclusivamente cuando el individuo o el individuo y su familia están convencidos de que están satisfechos con su fertilidad cierto y esa satisfacción de la fertilidad se expresa a través de decir que han tenido el número de hijos que deseaban tener cualquiera que sea el número de hijos que tuvieron dos tres cuatro o cero porque es que cero también es un número y hay muchas personas que desean no tener hijos biológicos entonces eso quiero que les quede eso en mente porque el propósito de nosotros hablar patrocinar promocionar las vasectomías no es que queremos que todas las personas que no tienen útero se hagan la vasectomía eso no es problema nuestro ese no es nuestro interés nuestro interés es que cuando llegue el momento de sentirse satisfecho con el número de hijos que decidieron tener se piense en este procedimiento y no en la alternativa que es la ligadura de trompas porque pensando en que la mujer es fértil una vez al mes por 24 a 48 horas por un tiempo limitado no les parece un poco injusto que el momento de tomar una decisión permanente también le pongamos esa carga a las mujeres no es suficiente con el embarazo con las dificultades del embarazo y el parto la mortalidad materna está está asociada en muchísimos casos con las complicaciones del embarazo y el parto y si nosotros podemos hacer parte nosotros los que no tenemos útero en la anticoncepción realizando un procedimiento tan sencillo como les mostró el doctor Curington como les mostró el doctor Labreck ¿por qué no lo hacemos? entonces no es decirle a todos los hombres háganse la vasectomía sino decirle a los hombres cuando piensen en no tener más hijos cuando estén satisfechos esto es lo que deben hacer esto es mucho mejor y es una demostración de la voluntad de participación en anticoncepción de manera activa ¿por qué los tenemos a ustedes aquí? ¿por qué decidimos venir a la facultad de medicina de la Gabriel René Moreno? porque ustedes son los futuros profesionales de la salud el 40% de los hombres que se hace una vasectomía se la hacen porque un amigo le dijo que no era la gran cosa es decir el 40% de los hombres que se hace una vasectomía se la hace porque un amigo tuvo una buena experiencia el 20% de los hombres que en general se hacen una vasectomía se la hacen porque su médico de atención primaria le dijo le dio educación y le explicó que no era complicado muchos de ustedes van a ser médicos de atención primaria en salud ustedes van a ser los responsables digamos que una fracción 5% digamos que de todos los que están en este salón uno solo termina haciendo vasectomías y se vuelve vasectomista la charla era solamente para esa persona no la charla es para todos tú te vuelves cardióloga tú te vuelves internista tú te vuelves pediatra todos tienen esa responsabilidad porque en algún momento particularmente los que van a hacer atención primaria en salud particularmente los que se quedan en el área de medicina familiar en medicina general van a tener esa responsabilidad de educación y una de las razones por las cuales los hombres no se realizan las vasectomías es esa ignorancia falta de conocimiento no porque nosotros no podamos entender cómo funciona el procedimiento sino porque no nos han enseñado los hombres seamos honestos a nosotros no nos gusta ir al médico y ustedes lo han visto con muchos de los pacientes que han visto los que ya están haciendo rotaciones clínicas a los hombres no nos gusta ir al médico porque nosotros no vamos allá no vamos a perder el tiempo por eso llegamos con el infarto a urgencias porque aparecemos con el dolor en el pecho porque no vamos a la atención preventiva las mujeres por razones obvias tienen un contacto con el sistema de salud a una edad más temprana al menos a los 21 años tienen su primera citología cervical y si se embarazan van al médico entonces hay cierta relación y por más de que no les guste ir al ginecólogo porque yo no he conocido la primera mujer que dice ay tan rico voy al ginecólogo cierto por más de que no les gusta se sienten cómodas con el medio nosotros no por esa misma razón cuando un hombre se le propone se le da la propuesta de ir a que un profesional de la salud le agarre el escroto con instrumentos cortopunzantes a nadie le va a gustar la idea pero ustedes como futuros profesionales de la salud tienen la responsabilidad de educar basados en la evidencia sin sesgos basados en la evidencia educar a sus pacientes por eso estamos aquí yo no les estoy alargando la charla estoy modificando la charla un poco para dejarlo más importante lo que más lo que creemos que les quede a ustedes después de haber aprendido cómo se hace una vasectomía Katy si ponemos la diapositiva porque no los quiero demorar aquí mucho entonces voy a pasar rápidamente por encima de las diapositivas que tenemos todo esto hoy es para contarles a ustedes que cuando un individuo decide hacerse la vasectomía no es solamente para no tener hijos existe algo más detrás de esa decisión y eso es lo que nosotros queremos resaltar cuando yo le pregunto a un hombre por qué se hace la vasectomía él me dice doctor porque no quiero embarazar a mi mujer más muy bien esa es la parte práctica pero por qué muchas veces cuando sigo preguntando eso el paciente me mira como consternado pero qué quiere que le diga doctor no quiero tener más hijos pero por qué igual no me entiende entonces le pregunto algo más y le digo pero por qué se hace este procedimiento y no le dijo a su esposa que se hiciera la ligadura de trompas entonces empezamos a descubrir las razones verdaderas por las cuales ese individuo se hace el procedimiento no doctor porque es que es que es que mi esposa ha sufrido mucho los tres partos que tuvo los embarazos le costaron trabajo doctor ah ah muy bien muy bien está el paciente que me dice no doctor porque es que tengo tres hijos y ya son los hijos que yo puedo mantener si yo tengo otro hijo me encantan los niños me encantan los bebés me gustaría tener otro pero si tengo otro los que ya tengo no les voy a poder dar lo que necesitan ah entonces no es solo por no tener hijos si ustedes se dan cuenta detrás de ese no quiero tener más hijos existen otras razones unas razones unas razones relacionadas con el amor hacia las personas que están con ellos unas razones de amor por eso la vasectomía debe considerarse eso cuando el hombre dice yo no quiero que mi esposa sufra más está reconociendo está reconociendo lo que ha hecho su esposa la exposición de su cuerpo que ha tenido durante el embarazo y las dificultades que ha tenido y que lo menos que él puede hacer es exponerse al procedimiento en lugar de decirle a ella que asuma también esa responsabilidad cuando el hombre dice lo hago por mis hijos porque quiero darles lo que necesitan lo están haciendo por el amor a sus hijos hay individuos que dicen yo no quiero tener hijos biológicos y si quiero tener un hijo adopto doctor es que son muchas personas en el planeta somos muchos somos casi 8 mil millones de personas en el planeta para qué más es su propia decisión pero qué hay detrás de eso hay amor hay una expresión de amor por el planeta hay una expresión de amor hacia sí mismo hay personas que me han dicho han llegado a la consulta y me dicen doctor yo quiero ser el tío más buena gente a mí me encantan mis sobrinos yo no detesto los niños a mí me encantan mis sobrinos pero me encanta también que al final del día se van para la casa con sus papás pero esa es su decisión la licenciada hablaba de la anticoncepción como un derecho humano fundamental porque pertenece al individuo porque es extremadamente íntimo nosotros no estamos viajando por los países diciéndole a la gente qué hacer con su fertilidad entiendan eso y eso es lo que ustedes tienen que quedarles como profesionales de la salud ustedes no le dicen a la gente qué hacer con su fertilidad a menos de que haya una complicación médica ¿cierto? la paciente que ha tenido dos, tres cesáreas que tuvo preclamcia que tuvo le dicen no, no tú no te puedes embarazar otra vez pero es por una razón de salud pero cuando el individuo dice yo no quiero tener hijos nosotros tenemos una responsabilidad y les ponemos en perspectiva la decisión pero al final es una decisión personal y eso es lo que ustedes a lo que ustedes se van a enfrentar como profesionales de salud no solamente en salud reproductiva sino en todo lo demás en la atención primaria pasamos a la siguiente no les voy a repetir esto la licenciada ya les habló de la definición de salud sexual y reproductiva es muy importante que entiendan que es es el estado completo de bienestar en todo lo relacionado con el sistema reproductivo que le permite al individuo expresar la libertad su libertad en ese aspecto tan importante de la vida que es la reproducción siguiente la anticoncepción tiene enormes impactos el riesgo materno se reduce cuando hay una anticoncepción oportuna la licenciada ya lo mencionaba aproximadamente 287 mil muertes al año de acuerdo a la organización mundial de la salud en el mundo durante el embarazo o por culpa del parto tener anticoncepción a tiempo oportuna reduce esas muertes la mortalidad infantil se reduce el espaciamiento entre embarazos reduce eso y es tal el efecto que eso tiene que una mujer que tiene los hijos el niño que nace a menos de dos años de su hermano es decir cuando el espacio entre partos es menos de dos años menos de dos años tiene un 60% más de probabilidades de mortalidad infantil que si hubiera un espaciamiento de tres a cuatro años sabemos que eso es así y la anticoncepción ayuda a prevenir muertes de mamás y de niños es un derecho humano la licenciada ya lo explicaba apoya la salud y el desarrollo de las comunidades es decir si yo tengo mamás sanas si yo tengo niños que no se están muriendo las comunidades están mucho más sanas y fortalece a los individuos involucrados en la decisión de anticoncepción y a la familia y por ende fortalece las comunidades esto es lo que pasa a nivel mundial entonces yo quiero que vean esta cifra porque vamos a comparar manzanas con manzanas obviamente en muchos lugares existen predominancia de métodos anticonceptivos modernos que no son quirúrgicos y lo vimos acá en Santa Cruz hay métodos anticonceptivos hay mucho uso de métodos anticonceptivos modernos pero comparados con los métodos anticonceptivos permanentes no son tan frecuentes entonces vamos a comparar para poder hablar de equidad e igualdad reproductivas y del papel de la vasectomía en la equidad e igualdad reproductivas tenemos que comparar manzanas con manzanas no manzanas con peras entonces de acuerdo a las Naciones Unidas en el 2019 219 millones de mujeres en edad reproductiva manifestaron depender de la ligadura de trompas como su método anticonceptivo eso representa el 24% un uso del 24% de la ligadura de trompas durante el mismo tiempo 16 millones de mujeres manifestaron depender de la vasectomía como su método anticonceptivo solamente el 2% ahí nomás ustedes están dando cuenta que existe una brecha de participación de parte de los hombres es decir que por cada que por cada vasectomía que se hace hay más de 10 ligaduras de trompas realizadas a nivel mundial y el doctor Labreck al comienzo hacía mención de que hay algunos lugares en donde la brecha es muchísimo más amplia en el Ecuador donde hemos tenido experiencia hemos visto que la brecha puede ser tan grande como de 1 una vasectomía por cada 30 ligaduras de trompas que creen ustedes que nos dice esa información a nosotros que en todos en esos lugares en la mayoría del planeta los hombres estamos haciendo que en reproducción principalmente procreándonos eso es lo que estamos haciendo y no estamos haciendo no estamos ejerciendo una participación suficiente desde el punto de vista permanente recuerden estamos comparando manzanas con manzanas ustedes pueden decir pero hay muchas mujeres con dispositivo hay muchos hombres que usan condones pero recuerden que los preservativos tienen un componente para evitar la transmisión de enfermedades sexuales pero puramente en la anticoncepción permanente la brecha es muy amplia y el problema no es solamente la brecha el problema es la tendencia ustedes miran esta línea azul clara eso es 1994 ese es el mismo los mismos datos de Naciones Unidas en 1994 si ustedes ven y esto es 2019 de 1994 al 2019 un incremento en el número total de las mujeres que reportaron uso de la ligadura de trompas como su método anticonceptivo más mujeres están tomando la decisión de ser autónomas perfecto miremos a los hombres 43 millones de hombres o 43 millones de mujeres perdón para ser exactos con la interpretación de los datos 43 millones de mujeres reportaron en 1994 que dependían de la vasectomía como su método anticonceptivo ¿qué pasó en el 2019? una reducción del 50% a la mitad casi menos ¿dónde están los hombres? ¿dónde está la participación de los hombres? ¿por qué está ocurriendo eso? ¿por qué ocurre eso? por eso es que hacemos lo que estamos haciendo por eso es que estamos viniendo a una facultad de medicina para que ustedes entiendan esa discrepancia que ocurre entiendan cómo se hace el procedimiento sepan cuál es la realidad local para que ustedes sientan la responsabilidad y entiendan que ustedes son agentes de cambio dentro de su comunidad eso es lo que estamos buscando hacer estamos sembrando la semilla para que aquí eso germine y ustedes sean agentes de cambio que promuevan la equidad y la igualdad reproductivas desde este punto de vista hay muchas otras maneras de promover la equidad y la igualdad reproductivas pero desde este punto de vista si todos hacemos ponemos un poquitico generamos el cambio la siguiente esto es América Latina y si ustedes se dan cuenta toda esta franja roja estos son varios países toda esa franja roja son ligaduras de trompa y la franja rosada son las ligaduras las ligaduras perdón las vasectomías esta parte de arriba toda esa América Latina esto es Asia Estados Unidos si ustedes se dan cuenta el Reino Unido estos son datos del 2019 ¿dónde está Bolivia de acuerdo a eso? y esto difiere de lo que la licenciada estaba contando de Santa Cruz pero de acuerdo a esos datos el 6% de las mujeres en edad reproductiva reportaron para el 2019 que dependían de la esterilización femenina en Bolivia pero solamente el 0.1% la esterilización masculina a mí me parece que esos datos de aquí son reconfortantes ¿cierto? aunque estamos hablando solamente de 200 vasectomías en un año pero pero es reconfortante la relación lo que yo veo reconfortante la relación puede incrementarse muchísimo pero si ustedes miran esos datos la relación es de 1 a 60 de 1 a 60 en su país me disculpan porque ustedes van a decir bien este extranjero a contarnos esto no me lo inventé yo esto es una información que tiene Naciones Unidas tampoco le quiero echar la culpa al funcionario del fondo de planificación familiar de Naciones Unidas por esto pero esa información es pública es de público uso podemos cambiar eso podemos reducir esa brecha la siguiente bien ya saben ustedes entonces que la vasectomía aprendieron es un procedimiento sencillo es un procedimiento que se hace con anestesia local que tiene una indicación muy específica cuando estoy satisfecho con el número de hijos que he tenido me la hago la familia decide hacérsela es una alternativa que es eficiente es barata es mucho más barata que una ligadura de trompas los recursos requeridos para hacer una vasectomía son muchísimo menos no hay anestesiólogo no hay circulante no hay instrumentadora quirúrgica no hay quirófano nada de eso para el sistema de salud es más barato si estamos hablando de que la relación en Bolivia es de 1 a 60 aproximadamente ¿cuánto puede valer hacer 60 ligaduras de trompas? no sé cuál es el costo de una ligadura de trompas pero digamos que una ligadura de trompas pueda costar mil dólares y de pronto es mucho dependiendo de cómo esté organizado el estado pero digamos que son mil dólares son 60 mil dólares que se gastan en ligaduras de trompas ¿cuánto pueden valer 60 vasectomías en lugar de las 60 ligaduras de trompas? si tenemos una relación de 1 a 10 o sea que sea 10 veces más barata estamos hablando de 600 dólares con el resto de dinero que sobra de esa intervención eso sin contar con el hecho de que es mucho más justo para las mujeres y no les seguimos poniendo toda esa carga reproductiva en los hombros pero con el dinero ese que sobra ¿qué más se puede hacer? muchas más cosas muchas más cosas desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva siguiente entonces para terminar quiero que entiendan que la vasectomía permite un empoderamiento del individuo la vasectomía le da poder a las mujeres porque le dice a las mujeres que no tienen por qué cargar con el peso de la responsabilidad anticonceptiva solas porque no es justo que la carguen cuando ellas solamente son fértiles por 24 a 48 horas una vez al mes por un tiempo límite por un tiempo determinado hasta que llegan a la menopausia empoder a los hombres ¿por qué? porque le permite a los hombres decir nosotros también podemos aportar les da a los hombres les da ese poder para poder decir que aportan que somos parte de la discusión más allá de hacer bebés hacemos parte de la discusión en anticoncepción también empoder a los hijos a la familia porque le permite a la familia distribuir los recursos que tiene de una manera más justa equitativa y eficiente y no estamos hablando de dinero no es es que Carlitos ahora sí puede tener los tenis que le gustaban y Juanito puede tener la bicicleta que quería no estamos hablando solamente de eso que es importante y que puedan ir a la escuela que puedan comer que puedan tener un desayuno una cena el almuerzo no solamente eso estamos hablando de los recursos emocionales de los recursos sociales porque seamos honestos mi papá creció en una familia de 13 hermanos 13 hermanos bueno no había televisión seguramente y ese era el entretenimiento pero con 13 hermanos una familia tan numerosa en realidad después de probablemente el cuarto o el quinto hijo los hijos mayores terminan criando a los menores y eso es hacerle trampa a los hijos pequeños porque cuál es el espacio cuál es el recurso emocional que ellos están disfrutando de sus padres no es el mismo y empoderar al medio ambiente porque aunque esto no es un asunto de control poblacional no se trata de que reduzcamos el número de personas no eso es una decisión individual cada cual decide qué hacer para aportarle al planeta pero cuando nosotros tenemos control de eso y tenemos control de nuestra fertilidad de manera voluntaria sin coerción sin imposición sino de manera voluntaria personal al final los recursos que estamos gastando son menores no es por tener más o menos personas en el planeta es que utilizamos los recursos de manera más racional entonces hay un empoderamiento general ven por qué es tan bonita la vasectomía la vasectomía es una expresión de amor la vasectomía es un acto de amor del individuo ahora no es que todos los hombres que se hacen la vasectomía se merecen tener una estatua y hacerles un busto en un parque porque tan lindo se hizo la vasectomía hizo todo lo que tenía que hacer no eso no quiere decir que sea eso qué sacrificio Carlos qué bien que te hiciste la vasectomía eso fue un sacrificio enorme te damos las gracias en nombre de todas las mujeres del planeta te damos las gracias por tu sacrificio cuál sacrificio ustedes se dieron cuenta de lo simple que es el procedimiento de hecho al lado de una contracción como el doctor Labreck les decía la vasectomía es nada sin embargo es un gesto muy lindo y es un gesto que estoy absolutamente convencido que las mujeres esos individuos con útero que tienen que aguantarse las otras dificultades de la vida reproductiva van a agradecer muchísimas gracias a todos ustedes por la atención por la participación que tuvieron con nosotros esperamos que esto cale así sea un poquito y que sea más de uno que eventualmente quiera volverse vasectomista y quiera ayudar en esta tarea de equidad y igualdad reproductiva muchas gracias bueno yo sé que todos están cansados todos tienen hambre todos tenemos primera persona del plural cierto si alguien tiene preguntas nosotros estamos más que dispuestos quería 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 reconocer al doctor espinosa silvana al doctor espinosa al doctor muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el doctor espinosa se entrenó con pro salud es médico de pro salud y se entrenó con una misión nuestra haciendo vasectomías y es el doctor espinosa es una semillita que dejó World Vasectomy Day aquí en Bolivia una semilla que está germinando y que va a continuar creciendo y esa experiencia que él está teniendo es algo que muchos pudieran aspirar también doctor muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy muy buenas buenas tardes a todos yo agradecido por recibir la invitación de venir por acá conocerlo a los grandes gracias a la doctora Eloisa González que fue la que nos capacitó acá en pro salud ella estuvo todo un tiempo por acá capacitándonos estoy agradecido y contento empezando toda esta marcha de vasectomías sin viturí gracias estoy muy feliz de conocerlo ahora en persona la doctora Eloisa me habló mucho Michelle actualmente hablé con ella y le manda muchos saludos desde México bueno muchas gracias muchas gracias vamos a seguir sembrando semillitas si alguno de ustedes tiene preguntas por favor háganosla llegar por escrito para poder agilizarlo y entre tanto tengo solamente dos preguntas de nuestra conexión en Zoom que hemos tenido porque estamos conectados con México estamos conectados con otros países en este momento de manera virtual durante esta conferencia la pregunta es hay posibilidades de que el paciente adquiera una infección el doctor Labreck fue muy claro con eso la reducción en el riesgo de infección es extremadamente alta se reduce muchísimo cuando se hace una intervención sin bisturí y pues es importante hacerlo con instrumentos estériles no creen ustedes como cualquier otra cirugía pero como cualquier procedimiento quirúrgico existe el riesgo de infección pero es extremadamente reducido la otra pregunta es a qué edad se recomienda la realización de la vasectomía ya que en Panamá este es un estudiante de medicina de Panamá en Panamá tenemos jóvenes de 20 años con discapacidad que desean realizarse la vasectomía pero quería conocer si es aceptable eso tiene dos partes la primera parte es la pregunta de a qué edad se recomienda la vasectomía se recomienda cuando se tiene la satisfacción de la fertilidad con respecto a la edad es la edad mínima legal vigente en la jurisdicción en la que se encuentra la edad mínima que permita un consentimiento informado si en Bolivia la edad mínima o la adultez se determina a los 18 años esa es la edad mínima ahora que ese paciente necesita como todos los demás pacientes adecuada orientación y un énfasis en el riesgo potencial del arrepentimiento en el futuro es cierto pero volvemos a lo mismo nosotros no somos jueces el médico no puede ser no puede asumir una actitud paternalista y ser juez de una decisión tan individual y tan personal nosotros somos guías ponemos la situación en perspectiva para el paciente pero no somos quienes para decirles qué hacer la otra parte es que la pregunta habla de un individuo con discapacidad lo importante con un individuo con discapacidad y estoy asumiendo que la pregunta tiene que ver con algún individuo con discapacidad cognitiva es que el individuo tenga la posibilidad de hacer un consentimiento informado independiente de que haya otras personas que tomen decisiones desde el punto de vista legal por él o por ella el individuo tiene que para poder respetar al individuo el individuo de una u otra manera tiene que poder dar un consentimiento informado así ese consentimiento informado desde el punto de vista legal no sea necesario es decir si yo tengo 20 años y mis papás toman las decisiones por mí porque yo tengo un trastorno cognitivo una discapacidad cognitiva y yo no puedo sacar una cuenta yo no puedo pagar mis servicios porque alguien tiene que manejar mis cuentas mis papás lo hacen porque ellos son mis apoderados eso no quiere decir que yo no tenga derecho a tomar una decisión a dar un consentimiento informado lo que eso significa es que en un paciente que tiene una discapacidad cognitiva necesitamos hacer un ejercicio mucho más detallado con respecto a la educación y asegurarnos que tenemos una retroalimentación apropiada que nos permita definir que el paciente está dando un consentimiento de forma informada doctor y qué pasa si el paciente no lo puede hacer no se hace así de sencillo es el respeto al individuo la responsabilidad por más de que haya un apoderado la responsabilidad que nosotros tenemos es con el paciente listo esas eran las preguntas que tenía en línea alguien que tenga alguna otra pregunta acá miren les tengo que dar las gracias porque yo no he visto el primer bostezo y eso es muy bueno dime en Bolivia bueno en Santa Cruz cuál es el método que se realiza el actual que era con cautelación o el antiguo el clásico actualmente es esta técnica lo están haciendo más las ONGs en este caso estamos hablando de Medistop y el CIES ellos han sido capacitados por el equipo han sido ya están aplicando esta técnica actualmente en Bolivia en el departamento de Santa Cruz por lo menos con los de Medistop y el CIES nuestros profesionales que van a ser capacitados van a ser capacitados con esta técnica y en realidad como hemos visto es de alta calidad bajo costo y además menos riesgos y para aclarar también ProSalud también está haciendo la técnica de esta manera y es la técnica que debe estar haciéndose ustedes vieron el doctor Labreck les dijo la técnica está a punto de cumplir 50 años y no solamente es aquí en Estados Unidos todavía hay mucha gente que no hace la técnica de esta manera pero bueno ¿alguna otra pregunta? bueno quiero quiero darle las gracias una vez a todos una vez más a todos por su paciencia por su aguante porque aguantaron muchísimo me aguantaron a mí al final y quiero invitarlos el 18 el fin de semana tenemos una feria de salud en la plaza de los estudiantes a partir de las 3 de la tarde ¿cierto? así que todos son bienvenidos están invitados si tienen si tienen alguna inquietud con respecto a las vasectomías nuestra página de internet es www. 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 Esa es nuestra página de internet pueden ir allá informarse acerca de lo que hacemos aprender más de lo que hacemos síganos en las redes sociales porque ustedes son muchísimo más jóvenes que yo yo creo que es más importante hablar de las redes sociales en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar adicionalmente antes de despedirlos por favor como decía el doctor Guarín nosotros vamos a tener tres actividades importantes bueno cuatro en realidad estamos empezando con el entrenamiento y toda la campaña de vasectomía que se está realizando en Santa Cruz en la clínica de CIES estamos hablando que existen más de 300 hombres que van a recibir su vasectomía a través de las manos de nuestros médicos y futuros médicos también que van a ser entrenados en vasectomía del 13 al 17 en ese sentido queremos invitarlos para que ustedes también puedan participar con nosotros en tres eventos uno que decía el doctor guarín que va a ser el sábado 18 a partir de las 3 de la tarde en la plaza del estudiante vamos a tener muchas actividades de salud vamos a hablar sobre vasectomía vamos a hablar sobre la salud masculina y también vamos a participar con muchas actividades van a haber shows músicas stand up y muchas otras cosas y queremos que ustedes sean parte de eso la segunda actividad este sábado los invitamos cordialmente por favor entren a nuestro Facebook World Vasectomy Day en español se pueden inscribir ahí vamos a atender un stand up sábado a las 8 de la noche que es lo que estamos haciendo queremos hablar de vasectomía de una manera lúdica divertida entonces los mejores comediantes de Santa Cruz y también vienen de La Paz y Cochabamba van a hacer un show donde van a hablar sobre vasectomía sobre la salud masculina vamos a entregar premios al primer segundo y tercer lugar y queremos que ustedes sean parte de eso va a ser en el teatro Meraki entre a Facebook World Vasectomy Day en español y ahí ustedes se van a poder inscribir y tener toda la información y la última invitación que le hacemos y muy importante para todas estas personas que he visto que estaban tomando notas interesados el sábado 18 sábado 18 en el auditorio de CIES de la clínica que está en la avenida alemana nosotros vamos a tener perdón el día viernes 17 nosotros empezamos con una transmisión desde el jueves 16 durante 24 horas vamos a estar conectados con todo el mundo hablando sobre vasectomía con diferentes países y queremos que justamente el día en que cerramos el 17 en Bolivia ustedes sean parte de esa conversación vamos a tener una transmisión en vivo y vamos a habilitar el auditorio para que ustedes puedan participar de todo eso entonces eso también va a estar en el Facebook y como vamos a estar con algunas vasectomías algunos de ustedes van a tener la suerte vamos a sortear y van a poder pasar por algunos consultorios para poder acompañar los procedimientos que van a estar haciendo nuestros médicos así que están cordialmente invitados por favor entregan a nuestro Facebook y ahí van a tener más información y eso sería y le doy ya la finalización al doctor chao gracias por favor en la parte de afuera un ratito ustedes van a recibir sus certificados ya impresos y también le van a entregar un pequeño obsequio de parte de World of Asectomy Day gracias